Hola, esto es Minecraft, pues sí, como ya han visto, pues otra vez es... Minecraft Heroes, ya espero que ese sea el último capítulo Como ven ya tengo todos, 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 menos el pig Me falta el pig Ya, es el único que me falta Dirían, y la oveja roja Esa sí no me ha salido, pero espero que me salga Bueno, la oveja roja o el cerdito, por favor, por favor, por favor, se lo ruego, no sean tan así ¡Ay, Dios, qué padre! Ya tengo todos, ya se acabó la serie, adiós, lárguense de aquí Bueno Como han visto Ay, el cerdito está ¿Qué onda con la cabeza del cerdo? Ya, le arranqué la cabeza para que... ¿Ya vieron? ¿Se la pongo así? Se mueve sola Hola, ¿cómo estás? No te... Hola Ya no salí Bueno, ahí está, ¿no? El metiche cerdo ya quedó Uy, cerdo volador Ya Bueno, qué suerte la mía, ¿no? Bueno, suerte mala y suerte buena Porque... Sí En verdad Creo que le hicieron mal la cabeza del cerdito Bueno, pues ya como ven Va a quedar como viendo de lado Bueno Bueno, va a quedar así porque está mal hecho el... El llaverito Pero miren Ya acabé la colección ¡Sí! Serían... ¿Compraste otro llavero? No Ya saben por qué, ¿no? Así Así que... Soy un hombre cerdo Bueno Como vieron Ya Tengo todos Si alguien sabe de una oveja roja De una oveja roja que me pueda vender Por favor, se los ruego ¿Ya vieron? Se mueve sola la cara Se la pongo así Miren, yo la pongo así, ¿no? Es derechita La mueve sola Si se fijan bien La mueve sola Está poseído Muere, 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 muere Es broma Bueno Ella va a tener la cabeza así Bueno Gracias por apoyar la serie Bueno, miren Así puede tener la cabeza derecha Le suben la pata y ya Bueno Denle like Suscríbanse Y gracias por todo Se los agradezco mucho Bueno, como ven Ya acabé el video Y solo compré un llaverito Pero miren Ya salió el pig Ya salió Bueno Gracias por todo Suscríbanse Denle like Denle like Voy a ir hasta sus casas Y lo voy a matar Los voy a matar Si no le den like Denle like Denle Ahí abajito Por ahí, ahí está ¡Denle! Los voy a matar Bueno, ya Gracias por todo Denle like Suscríbanse Y hasta otra